Hoy te hablaré del regalo del Espíritu Santo. Es el regalo más poderoso que alguien pueda regalarte. Viene del mismo Dios. Viene del Altísimo. Viene del Santísimo. En el mismo momento que nos arrepentimos. En Hechos 2, el verso 38 declara la palabra. Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todos los cristianos que se han arrepentido y se han bautizado. Tienen morando en sus corazones el Espíritu Santo. En Romanos 5, 5 declara la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo que ya no ha sido dado. Así, amados, que como lo dice Pedro 2, 38, arrepentirse, luego bautizarse para que los pecados sean perdonados y recibamos el don. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos pedirle al Padre que nos dé el Espíritu Santo. Porque en Lucas 11, 13, el mismo Dios declara, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a lo que se lo pida. Cuando decimos, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, es porque tenemos un corazón arrepentido de todos nuestros pecados. Es porque entramos en su palabra y allí en su palabra encontramos el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es Espíritu y es vida. Muchas personas preguntarán, ¿pero por qué necesitamos el Espíritu Santo? Una de las razones por la cual necesitamos el Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo es Dios y Él viene a morar en nuestros corazones a través de la fe en Jesucristo. Él viene a traernos libertad, a libertar los cautivos de las ataduras donde el diablo no tenía preso. Esto se encuentra en 2 Corintios 3, 17. Porque el Señor, Él es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí a libertad. Así que toda atadura que hay en ti hoy en el nombre de Jesús queda rota por el poder de la sangre del Cristo, liberado por el poder del Espíritu Santo que ya mora en tu corazón. Otra razón por la cual necesitamos el Espíritu Santo es para que nos enseñe la verdad de la palabra y nos recuerde todas las cosas que allí hemos escuchado o leídos. En Juan 14, 26 declara la palabra Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Qué lindo tener el Espíritu Santo en nuestros corazones. Él es nuestro Maestro, nuestro Consolador, nuestra Guía y nuestro Protetor y nuestro Defensor. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones, nos convertimos en el Templo de Dios. Dice en 1 Corintios 3, 16 ¿No sabéis que soy el Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, en vosotros? Muchas personas no lo saben que al recibir a Cristo, reciben al Espíritu Santo que es el Espíritu de Dios. Nos convertimos en Templo donde Dios vive. Ahora podemos llevar a Dios donde quiera que vayamos. La presencia de Dios está con nosotros. También recibimos el Espíritu Santo para que nos dé la potestad de hacer más discípulos y enseñarle que guarden todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Esto se encuentra en Mateo 28, solo verso de 19 al 20, donde declara la palabra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Al venir el Espíritu Santo a tu corazón, es el Señor mismo que se muda contigo. Es el Señor que va contigo por las calles haciendo discípulos, enseñándoles a aquellos que te dan la oportunidad de que tú le enseñes. Es el Señor que bautiza contigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o en el nombre de su mismo nombre, Jesucristo. También otra razón es para que nosotros tengamos esperanza, gozo y paz en nuestros corazones. A eso viene el Espíritu Santo. Lo encontramos en Romanos 15, 13 que declara, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es esperanza que nadie te puede robar porque viene de Dios. Y está en ti y en mí. También necesitamos el Espíritu Santo en nosotros para que nos dé poder. Esto se encuentra en Hechos 1, 8 cuando declara la palabra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. entonces el Señor te da poder para testificar, poder para seguir hacia adelante predicando el Evangelio de salvación en tu familia, en tu barrio y por todo el mundo. También dice la palabra para que nos dé fortaleza si nos encontramos ante algún juicio en alguna corte donde dice Hechos 5, 32 pero cuando os trajeran para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis sino lo que os fue heredado en aquella hora es su hablar porque no soy vosotros lo que habláis sino el Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador entonces cuando nos encontramos en situaciones difíciles que no sabemos qué hablar qué decir que está en silencio y cuando llega el momento de hablar habla porque el Espíritu Santo hablará a través de ti qué hermoso tener este ayudador con todos nosotros amén. También necesitamos el Espíritu Santo para que nos ayude a escoger líderes rectos esto se encuentra en Hecho 13 el verso 2 ministrando esto el Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartame a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado es muy importante que en tiempo de escoger un líder en una congregación o hasta de presidente debemos de ayunar y orar buscando de la presencia de Dios para que el Señor no dé la sabiduría a cuál es el líder correcto para que rija en ese momento también tenemos necesitamos el Espíritu Santo para ser inspirado a través de él esto se encuentra en 2 Pedro 1 21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirado por el Espíritu Santo la inspiración vino a los hombres que escribieron la Biblia a través del mismo Espíritu Santo también necesitamos el Espíritu Santo para que nos muestre las cosas que vienen de Dios esto se encuentra en 1 Corintios 2 11 porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios usted quiere conocer lo que Dios está pensando qué es lo que Dios está haciendo qué es lo que Dios está planeando entonces reciba a Cristo en su corazón a través del arrepentimiento abautícese sea lleno del Espíritu Santo entre a la palabra de Dios y Dios le dará revelación cada día porque la palabra de Dios y Dios uno son el Espíritu de Dios y el Espíritu de la palabra uno es y por último para que podamos recibir sus dones y usarlo para la edificación de la iglesia Hechos 19 5 6 cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndole impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban así Señor que en este día te damos gracias por tu Santo Espíritu te damos gracias por los dones espirituales que solamente vienen de ti Señor aquellos que son genuinos y te damos gracias Señor que somos tus siervos y que tú nos llenas de tu Santo Espíritu para que podamos seguir hacia adelante triunfando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén